Gracias por suscribirte. Alexandra de Janofa, aparición chica en el balcón con su madre Carolina de Mónaco. Mónaco celebró por todo lo alto el 66 cumpleaños del príncipe Alberto. La familia real, incluida Carolina de Mónaco y sus hijos, hizo acto de presencia en el balcón. El jueves 14 de marzo, la familia real estaba en plena efervescencia. Los alrededores del palacio bullían de actividad con motivo del cumpleaños del soberano. El príncipe Alberto, acompañado por su esposa, la princesa Charlene, y sus dos hijos, el príncipe heredero Jack y la princesa Gabriela, de nueve años, hicieron su aparición en el balcón. Las dos hermanas del príncipe estaban presentes, cada una en compañía de sus hijos. La princesa Carolina de Mónaco lució un abrigo de Chanel con cierres, ceñido a la cintura por un cinturón de Chanel. Charlotte Casiraghi, acompañada de sus dos hijos, Rafael Elmaleh y Baltasar Razam, también optó por la casa de moda con las dos C. Por su parte, la princesa Alexandra de Janofa eligió una camisa blanca con un lazo XXL en el cuello. Añadió unas gafas de Solzulín. Exactamente el mismo modelo que también llevaba ese día Camille Gottlieb. La joven de 24 años estaba con su pareja de toda la vida, Ben Salvestre Straussman. Desde su bolso de piel blanca y su jersey hasta su falda de flores. La nuera de la princesa Carolina, Beatriz Borromeo, iba vestida de dior de la cabeza a los pies. Nada menos que normal, ya que es su embajadora. La princesa Estefanía de Mónaco también estuvo presente, con un traje de mango. Se la vio en compañía de sus tres hijos, Pauline Ducruet, Camille Gottlieb, de Sarah, y Loi Ducruet, acompañado de su esposa Marie. Todos se reunieron en el recinto del palacio para inmortalizar el día. Detrás de una tarta, más pequeña que la que les dio la bienvenida al patio del palacio, El Soberano, su esposa y sus hijos posaron rodeados de sus seres queridos.